Más de nuevo Más de nuevo Más de nuevo Y venga las manos arriba y aplaudiendo mi gente Eh, 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 suéltala Y así lo goza mi tío Antonio Osorio, alias La Borrega ¡Venga mi gente! ¡Y arriba la América! Para mi amigo Waldo Díaz, allá en Los Balateros, el chimpancigo guerrero ¡Vale viejo! Los pañuelos, no se vean los pañuelos ¡Y arriba petaquillas! ¡Y arriba petaquillas! ¡Y arriba petaquillas! Y esto se llama El Sol ¡Para la familia Eugenio! ¡Y sigue y sigue su perchivo! ¡Gózala! ¡Para toda mi gente de Oaxaca y Guerrero! ¡Gózala! 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 Voy, 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 voy